¡Hola Bonis! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien el día de hoy. Y bueno, yo soy Steph. Para los que son nuevos o nuevas por acá pasando por este canal, antes de comenzar les quiero dar la bienvenida y los quiero invitar a que no se vayan sin suscribirse. Y lo pueden hacer en la parte de abajo. Hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Píquenle ahí para que estén totalmente suscritos a este canal y puedan seguir viendo los videos. Oigan, se los juro que siempre trato de peinarme, pero como pueden ver, soy un fiasco o ¿cómo se dice? Un asco peinándome. Y entonces les voy a estar presentando la prueba o el probando, primeras impresiones, algo así. Porque no podría ser una reseña ya que es la primera vez que voy a probar estos productos. Y sí, yo sé que ya saben de qué productos estoy hablando. Si no vieron el unboxing que estuve haciendo anteriormente, se los voy a dejar por acá arriba. Acá abajo en la gajita de información para que puedan ver ese video de unboxing donde les mostré todo lo que me mandó la compañía Hollywood Cosmetics. Pero bueno, si ustedes quieren saber qué tal funcionan estos productos, son buenos, son malos, me gustaron o no, quédense a ver el video. Y fuera de cámara me estuve aplicando mi primer de rostro, mi prebase y mi base de maquillaje para preparar la piel y pues para empezar a probar todos estos productos. Bueno, para corregir el rostro ellos me mandaron estos dos correctores, que uno es en el tono 1 y el otro es en el tono 2. Y vean, me mandaron estos dos que se ven por aquí y uno es en color como piel, como salmón y el otro es en color blanco. Y voy a estar aplicando primero este, que es el número 2. Y les digo que es como un salmóncito. Ok, huele muy bonito, como les dije en el video anterior del unboxing. Huele bastante, bastante agradable. Tiene una consistencia como aceitosita. Que no estoy segura si me va a gustar. Pero bueno, primero vamos a aplicar un poquito. Y voy a poner solamente un poquitito de este. ¡Ay! Un poquitísimo. Así. Porque tampoco quiero quedar como doñitas bimbo. Espero no estar cometiendo ese error. Entonces con esta esponjita voy a estar difuminando el producto. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y lo estoy difuminando a toquecitos. No lo quiero arrastrar tanto porque me estoy dando cuenta que no tiene demasiada cobertura. De hecho, creo que la cobertura de estos productos es muy, muy ligera. Y yo no estoy diciendo que no me guste la cobertura ligera. Me encanta la cobertura ligera. A mí me gusta traer un maquillaje tan pesado en el rostro. Siento que todavía no lo necesito. Pero ya cuando lo necesite, pues ya. Ya me lo pondré. Ahí está. Vean. Híjole, siento que no me cubrió del todo las ojeras. Siento que me iluminó esa área. Se ve bastante iluminada. Se ve bonito, pero... Vamos a darle una segunda capa. Y solamente voy a poner el color salmón. Me han acabado demasiado jugoso. Demasiado, demasiado jugoso. Puedo sentir la jugosidad debajo de mis ojeras. Y no sé si me gusta mucho el efecto que da. Pero voy a estar sellando esto. Voy a usar estos polvos de Olé. Que son muy económicos. Los voy a encontrar en Aurora, en Walmart, en Chidra Will. Voy a tomar solamente un poco. Y me voy a sellar. Para ver cómo se comporta este corrector. Ok. No sé si puedan ver ahí. Que sí se metió un poquito en líneas de expresión. Entonces, al ser yo creo que muy cremoso. Entonces, se craqueló un poco. Bueno, vamos a pasar a probar la jena. Que dice que es un delineador para cejas. Y yo la tengo en el color número uno y en el número dos. El color número uno se me hace muy cafezoso claro. Entonces, escogí este café que es muy, muy oscuro. Lo pueden ver ahí. Híjole. Alguien que lo haya usado me puede decir si es seco este producto. Semi-seco. O está seco. O ya viene seco el producto. Y tendría que ser húmedo. Alguien que me diga. Un alma de Dios que me diga. Ok. Bueno. Bueno. Dice delineador. Así que me lo voy a poner a delineador. A ver cómo queda. Ok. Ok. Me lo voy a poner así como si me estuviera peinando. Y después lo voy a difuminar. ¿Vale? No se me espanten. Ok. Me voy a poner un poquito esto. Híjole. No. Deja una mancha. Ok. El formato no me desagrada. Pero siento que para las chicas que no tienen nada de ceja. Como. O sea. Se lo pasan encima igual. O cómo sería. No sé. Tengo esa duda. Creo que la presentación no es la mejor. O tal vez yo estoy bastante güey. Y no la hace usar. Y sí mancha. Vean. Ya me estoy manchando todita. Todita. Así que lo mejor que puedo hacer en este momento es corregir. Y con la esponjita vamos a corregir eso que hicimos. A toquecillos. Recuerden. Para que no se manchen como yo. Tengan cuidado. Porque yo siempre estoy fracasando en la vida. Siempre me mancho. Me salgo. Se me cae. Se me rompen las sombras. Todo me pasa. Y ustedes lo han visto aquí en el canto. Muy bien. Me cayó un poco de henna en la nariz. Y me embarré aquí. No sé si alcancen a ver. Y esto mancha cabrón. Sí me gusta. Pero me hubiera gustado que el color café intenso hubiera sido un poquitito menos rojizo. Porque siento que sí está bastante rojo. Y como que se me ven las cejas bastante rojizas. Y no me gusta ese efecto porque tengo el cabello muy negro. Entonces rojo, negro. Entonces van a pensar que estoy loca. Pero bueno. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué serían las sombras? Ellos me mandaron un trío y un cuarteto. Que se ven más o menos así. Este es el cuarteto 11. Y este es el trío número 19. Son tonos rosas y tonos cafecitos. Así que vamos a ver qué podemos hacer con esta combinación. No trae tono para transición. No lo sé. No lo sé, Rick. Creo que tendremos que usar otra paleta. Les prometí swatches. Así que les voy a hacer swatches. Y bueno. Vamos a grabar primero este negro. Dios bendito. Este color como blanquito. Este cafecito. Y este cafezote. Porque es un café tierra y un café de comienzo. Que bueno. Entonces vamos a ponerlas aquí. Creo que ahí se está viendo. ¡Wow! Ok. Estas sombras así se ven. Vean. ¡Qué pigmentación! ¡In your face, bitch! No. En serio. Tienen una pigmentación extrema. Se sienten súper, súper sedositas. Suavecitas. Como cremosas. Tienen que... Vean esto. Es que esto es hermoso. Este. Esta sombra. ¡Wow! No, 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 no. Todas son shimmer, metálicas. Pero esta no tiene más, más. ¿Qué? Esto es como un perlita también. Como un tornasol. Es tornasol este, de hecho. Rosa y magenta. Así que vamos a ver. Sí, igual. Súper suavecitas y sedositas. ¡Jesucristo! Una. Ok, esta no hizo un muy buen suavecita. Está bastante interesante. Vean eso. Esta... No, 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 no. Estas dos son la hostia. Y voy a robarle a este cuarteto de Bisú, este color arena. Bien, bien bonito para transición. Bueno, y voy a estar agarrándolo. Voy a tomar un poquito de corrector. Toma. Ahí está. Y me voy a cortar la cuenca. Ok. Voy a cortarme la cuenca. Entonces voy a tomar el color cafecito. Listo. Y no mojé la brocha. O sea... Vean eso. No mojé para nada la brocha. O sea... O sea... Qué cosa tan hermosa. Ok. Hasta ahí es tomar el trío. Y voy a agarrar el color magenta. Una brochita también. Aclaro. No estoy mojando la brocha. Para nada. Son brochas totalmente secas. Y voy a poner entonces este aquí. Y vean... ¡Ay, Jesucristo! O sea, es una cosa hermosa. Vamos a tratar de juntar ese rosa con... El cafecito que ya puse anterior. Ok. Ahora... Voy a agarrar el tono rosita. Este del palo. Y voy a sacudir porque sí son polvosillas. O sea, sí son cremositas pero polvositas. Y este lo voy a poner aquí. Cerca del lagrimal. Y también lo voy a difuminar con el otro... Con el color rosa anterior. Ahora me voy a pasar al cuarteto. Y voy a tomar este color que me encantó. Es un colorcito perla. Voy a limpiar la brocha tantito aquí en la mano. Sí, porque yo lo... Voy a poner como highlight aquí. Y vean eso. ¡No! Es una cosa exquisita. Vean. Ahora voy a tomar el color negro para intensificar la sombra. Ahí está. Vean. Las sombras, por favor, vean eso. Están hermosas. Las amé totalmente. Pero tienen algo que otras sombras suelen tener pero no tanto. Y es que sueltan mucho, mucho pelo. Mucho pelo. Sueltan mucho, mucho polvo. No sé si se logre ver que estoy sucia de aquí. Hicieran primero sus sombras o su trabajo de sombras y ya después hicieran el rostro y así ya nada más limpian un poquito por acá y un poquito por allá y listo. Y ahora vamos a pasar al delineador. Voy a usar este que tengo por acá. Y este me llamó la atención porque dice que tiene té verde orgánico y dice que es de color negro y que es totalmente mate. Así que, bueno, vamos a estar haciendo el delineado. Y tengo mi... Y esta. Y este trae la brochita de esta manera. Vean. Me encantan estas brochitas duritas porque siento que tengo más control de los trazos. Los otros, la otra presentación que me mandaron tiene el pincelín como más guango y eso es como que se me dificulta un poquito más usar ese tipo de formato. Entonces, como ya tengo aquí un medio delineado con la sombra, voy a seguir ese mismo delineado. Así que va a ser más fácil. Y bueno, vamos a comenzar. Soy pésima para estar delineados. Y no siento nada feo en mis ojos. No siento ardor, comezón, ni picor, ni nada por el estilo. Y esto lo digo porque muchas veces las máscaras de pestañas y los delineadores nos sacan como alergia o como que no nos cae muy bien la fórmula. Yo no estoy teniendo ningún problema con eso. Y la verdad es que siento normal mi párpado. No me está picando ni nada. Pero ya más adelante les estaré contando qué me parece o ya con el uso constante. Les voy a comentar si me encanta o no me encanta. Pero por el momento me ha gustado. Para terminar con los ojos voy a estar poniendo rímel. Voy a estar poniendo rímel y lo que voy a hacer es que voy a combinar estas dos máscaras de pestañas que tengo por aquí. Y esta es largo extremo con... Ay, espérame. Esta dice que es extra longed y que tiene almendras dulces que es para un largo extremo. Y por este lado tengo esta azul que esta es para dar un volumen intenso. Entonces, volumen, largo. Vamos a ver qué tal funcionan. Esta de almendras dulces es la que voy a estar usando primero para dar ese largo extremo que dice aquí. El palito es de esta manera, vean. Es bastante gordo para mi gusto. Está muy, muy gordo, de hecho. Ok, ahí está en la capa. No me dio un largo tan extremo realmente. No siento que me haya dado un largo extremo. Me voy a acercar para que ustedes puedan ver. Ahí está. Nada de perfil. Voy a probar con el de volumen. A ver si este sí me da volumen. Híjole. Siento que los cepillos están enormes, vean. Pero bueno. Ok. Siento que ahorita como son nuevas, la fórmula siento que está todavía muy húmeda. Tendría que ver, a ver si se seca un poco en estos días que la vaya a estar probando. A ver qué tal me sale, pero no siento que me dé nada de color. Estas, estas máscaras no me convencieron, pero voy a seguir probando las demás y las voy a estar reseñando en Instagram. Pero, bueno. Yo me voy a apurar porque mi pila está a punto de morir. Así que tengo un chorro de labiales. Y yo creo que voy a escoger este. Sí, este me gustó bastante desde que lo vi. Siento que este le puede dar bastante toque al maquillaje rosita que traigo. Porque es en tonos como rosas. Vamos a ver. Y ya se está secando. ¡Wow! La verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve. ¿Lista? Sí, se ve bastante, bastante bonito. Bueno, como les dije que les iba a hacer swatches y ya se me está acabando la pila. Lo que voy a hacer es que les voy a swatchear estos dos que son grandotes. Y les quiero swatchear este porque se ve como metálico. Entonces no tengo idea si sea metalizado. Pero este se llama 37 Mercurio. Y este otro que les dije que me había encantado que es rojo. Y este se llama Cáncer número 12. Y por si no sabían, yo soy signo cáncer. Así que les voy a estar mostrando. Les voy a estar poniendo un swatch aquí. En mi mano. Híjole, sí. Es un rojo de esos rojos que le quedan a todo mundo. Un rojo frío que hace que se te dan los dientes más blancos. Y ahora vamos con este que les digo que me daba la atención porque es como un nude cafecito. Pero sí, es metálico. Vean. Vean eso, por favor. Este es el 37 Mercurio. Y este es el 12 Cáncer. Vean. Ok, bunnies. Por Instagram les voy a estar mostrando swatches de todos los labiales que me dieron. Ya que ahorita tengo ya la batería casi muerta. Entonces voy a acabar aquí este video. Así que síganme por Instagram para que puedan ver los swatches de todos y cada uno de los labiales que me mandaron. Y qué más les puedo decir. Se los dejo aquí en pantalla o en la cajita de información. Bueno, espero que les haya gustado estas primeras impresiones. O probando todas las cositas de Hollywood Cosmetics. La verdad es que se me hace una marca que es muy, muy económica y muy, muy buena. Los labiales son el hit. Todo el mundo los ama. Así que si ustedes no han probado los labiales, sé los super, hiper, mega, archirre que te contrarrecomiendo. Las sombras, vean. Ahí están los swatches. No han desaparecido para nada. Ni se han quitado. Así que imagínense. O sea, son duraderas y son muy, muy pigmentadas. Los rimeles, hay que darles un poquito más de chance porque la fórmula como que no es tan genial. Y qué más les puedo decir. Las tintas para las cejas, un poquito trabajosas ya que el formato es bien extraño. Pero siento que no se ven tan mal mis cejas. Así que les voy a seguir dando otra oportunidad a este producto. Al igual que los correctores. Los correctores son algo aceitosos, muy cremosos. Y la cobertura no es tan completa, no es tan amplia, ni siquiera es media, es super ligera. Así que vamos a seguirlos probando y ya les estaré diciendo o haciendo una reseña completa de todos estos productos. Si ustedes quieren verlo, les estaré contando. Y bueno, chicas, sin nada más cargar, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuídense mucho, denme un like si les gustó y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y vean, vean. Ya se secó el labial. Ya se secó el labial. Ya se secó el labial. Ya se secó el labial.